No me digas que ahora quieres regresar Y una sienta de mientes que puedes cambiar Yo te busqué Y yo no quiero decir que no voy a volver Yo me digas que ahora quieres regresar ¡Un beso! No me digas que ahora quieres regresar Y una sienta de mientes que puedes regresar Yo te busqué Y yo no digas que ahora quieres regresar Yo me digas que todo va a ser como aquel Cuando acabe tu cumple se conozco Yo te busqué Y yo no digas que ahora quieres regresar Y yo no digas que ahora quieres regresar ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo dice? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!